Santomé, ¿cómo estás, tío? Tío, pero que me estás poniendo ahí en las nubes, ¿eh? Pero, ¿y crees que no te lo mereces, tío? Estamos muy bien, joder, pero vamos, estábamos ahora en tribuna, como así que te dijo ahí el comentario de youtuber, que, joder, que son 21, 22 meses que llevamos aquí, que nada más que ha sido frenético y que a ti te conocía antes de empezar aquí. O sea, el comentario que yo te hice fuera antes incluso, ¿no? Digamos, de empezar a hacer streaming y ya te digo, o sea, yo qué sé, si tú sigues apostando por YouTube, es tu culpa. Ya te lo he dicho. Santomé, ¿no crees que es muy curioso que del hecho de un frase de pequeño comentario de nada hayamos hecho esta amistad? Tío, ¿no te parece muy fuerte? Que dices, tío, ¿de qué manera más ridícula a veces Internet o YouTube o Twitch te permite estas posibilidades? Eso tiene su cara buena y tiene su cara mala, tía Violi. O sea, podría contar si quieres alguna anécdota, ¿vale? Sí. Pero ya te digo, es decir, tú mientras eres una persona que estás en Twitch tienes que pensar en una cosa y luego la realidad es otra muy diferente. Es decir, yo, por ejemplo, esta amistad que tenemos tú y yo, y no lo digo ahora por tirar flores ni nada, pero esta amistad que tenemos nosotros es una cosa muy neutral, muy normal, muy cordial, ¿entiendes? Es más o menos lo que yo estoy haciendo en Twitch. Sí. Por ejemplo, yo te puedo decir casos de, ahora ya estamos en marzo, ¿vale? Pero, por ejemplo, cosas que me pasan a mí a nivel personal, digamos, como persona que estás en Twitch, yo, por ejemplo, te puede pasar, ¿entiendes? Como persona que está incluso, puede ser con otra percusión, que el día 24 de diciembre, por ejemplo, con algunas personas, lo he hecho, creo que contigo no lo hice además, pero, por ejemplo, tú ponle que el día 24 a alguien que te está apoyando o está contigo le dices, ¡Feliz Navidad! Y esa persona te dice al rato, ¡Oh, pues, ¡Feliz Navidad, santo! La verdad que, gracias por acordarte de mí y no sé qué. Perdona, tú me enviaste un audio de WhatsApp en Nochebuena diciéndome felicidades y yo te lo contesté y me puso la piel de gallina a decir, ¡Qué guapo, santo me, tío! Pues, la diferencia es que algunas personas que teníamos amistades como esta que tú y yo tenemos ahora, ¿entiendes? Se puede romper por algo tan sencillo como que esa persona a la cual tú le dedicas un momento para decirle felices fiestas y a lo mejor a las dos semanas te quita el follow. ¿Qué dices? Y de repente se convierte en un hater. Insisto, tío Ioli, YouTube es una cosa y Twitch es otra y ya te digo que, yo qué sé, yo lo que tengo aquí es mucha suerte, ¿entiendes? Y lo único que hago es dar cabezazos. Te lo dije en Barcelona. Esto es estar ahí, es estar para la gente y sobre todo intentar hacer que la gente se mueva. Discrepo contigo, santo me, y te lo dije en Barcelona. A ver, discrepan. Discrepo porque tú piensas que has sido un afortunado, en realidad el mundo de Twitch, tanto como yo de YouTube, es un mundo tan vasto que si no destacas por alguna cosa te comes los mocos. Y tú has sido una persona capaz de crear una comunidad de gente que te sigue, que te aprecia y que te quiere, tío. Y esto lo ves a cualquier hora, santo me, 200 personas. ¿Qué me estás contando? Perdona, yo tengo cuando me conecto, veo la gente, grandes streamers, y estás por delante de grandes jugadores profesionales de eSports, tío. ¿Sabes? Y esto no puede ser fruto de la casualidad. Eso, eso que te acabas de decir ahora, no creo que nadie vaya a ver este vídeo, pero eso que te acabas de decir ahora es un problema. ¿En qué sentido? Es un problema, te lo aseguro. En el sentido de que, si no eres el típico tío guay, fashion, esbelto, que eres un crack en todo y matas 40 todos los días y pones los títulos en acriúsculas, ¿entiendes? Esa gente, estas comunidades, vendrán a atacarte. Ya. Si yo no me considero ninguna víctima, solo te digo que en YouTube es comentar a la alta, lo que tú quieras, algo, 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 no. Pero, a nivel de... Te pones a jugar a verbo. Te pones a jugar a League of Legends y tú mismo lo puedes abrir en el canal, que te entra gente en tu canal y en vez de decirte buenos días o hola, oye, bro, ¿qué liga eres? Antes de nada quieren saber lo bien que juegas, ¿no? Claro. Entonces, después, esos son dos problemas. Uno, que el tío se dé cuenta de que realmente eres muy malo y, segundo, que se va a ir despechado porque le has mentido y le has hecho perder el tiempo. Claro. Es diferente. Digo que también esto es más contrate público para todos, supongo. Es decir, aquí habrá gente que tiene mucha experiencia, gente que no tiene nada, la gente que acaba de llegar. Yo te vuelvo a contar, por ejemplo, historias también bonitas, no tienes que ser en plan alguien que te falla, pero, por ejemplo, yo hubo una chica que tengo en mi canal, no voy a decir el nombre, obviamente, pero tiene ya 12 meses en mi canal y lo curioso es que ya han pasado 12 meses y recuerdo como si fuera ayer que esa chica vino un día, entró en Twitch, en una plataforma que yo no conocía de nada. Twitch. Entró un día. Y había una persona muy grande jugando con 300 y pico personas y ese día estuvo allí, o sea, estuvo la chica dos días en ese canal. Y todavía ni siquiera era usuaria Prime. El punto es que a los dos días ese chico te lo posteó y desde entonces esa chica se quedó con mi canal desde hace ya 12 meses. No me preguntes qué le pasó por la cabeza, no hicimos nada especial, no le dimos ningún decimimiento cordial. Es que ya te digo, la comunidad se supone que, hay una frase que es bonita y suena cursi a la vez, es que es la de la comunidad de un streamer es ese reflejo de la persona que está ahí. En el fondo, es verdad. Es cierto. Es cierto. Yo si lo conseguía, esa va a ser de estar ahí dándole camufancia todos los días y cuando alguien se te sale un poco de lo que a ti te gusta, lo que tú pretendes ofrecer, pararle los pies inmediatamente. Y eso tampoco, eso sí que es mucho trabajo. Eso es lo que realmente da trabajo. Tener un canal chulo y hacer cosas guays, eso te sale improvisando. No es bueno hacer planes, pero que eso también se hace. Sea como seas, Antoine, tengo que decirte que eres de las personas que estoy orgullosísimo de haber conocido, de haber hecho esta amistad. Me siento abrumado, el cabrón me lo hace, de vez en cuando mete un hosteo y yo me cago encima porque no estoy acostumbrado a esta presión del directo. Pero mínimo 5 años más de esta amistad o 50, digamos, ¿vale? Y te deseo que el canal funcione de Twitch tan bien como te está yendo ahora. Ya está, ya está, tía Violi. Ya está. Hace tiempo que está. En septiembre, en septiembre, no sé si te lo dije, además, en septiembre yo aparte lo declaré en casa, le dije a todo lo de casa, en septiembre. Hemos cruzado meta, chicos. Y ahí fue cuando, aparte, ¿qué es lo que te digo? Es decir, ya, o sea, tienes razón, el canal es grande. Y ya te digo, ha sido tan grande y aparte me están escuchando ellos. O sea, esto es como lo de la mirilla, pero así en tu canal. Por repetirte, que hemos quitado seguidores, hemos quitado contador de último tal, hemos quitado top bits, hemos quitado incluso el contador de cuánta gente está suscrita a tu canal. Y ya te digo, lo hemos quitado porque solo nos genera problemas. Es lo que te decía, que de repente, en Twitch, en lo que es esta plataforma así, tú empiezas a crecer, empiezas a destacar, empiezas a hacerlo de una manera que funciona. Y yo, con mi perspectiva, entiendes, que sigo siendo, me siento muy afiliado, o siempre intento ver los streams desde la grada, entiendes, siempre intento ser público de mí mismo y, sobre todo, es muy importante cuerte algo de tus vídeos, tus clips y siempre reírte de ti, de lo malo que eres o de lo patético que haces. Pero te repito que hacerte web en un sitio tan grande como es este, que cada día se llena más de YouTubes, es un auténtico reto. Sí, no es fácil, pero ya te digo, tampoco es proponérselo. Es que yo no me lo he propuesto nunca, te violi. Yo lo único que pretendía al principio y te lo dije era sacar para la factura de la luz y separar para la DSL, ya que estoy en casa todo el día sin hacer nada, ya que mi tiempo libre, ¿sabes? Ya que no tengo dónde invertirlo, salgo en la calle haciendo el indio. Voy a intentarlo ahora que no tengo dos megas de bajada. Tengo la fibra y esto es lo que pasó. Yo, aparte, ya te digo, si tuviera que poner en plan, por ejemplo, joder, la competencia que puedes tener, ¿sabes? Pues ahora más que nunca me preocupo, a saber cuántos santomés gallegos en medios del monte, ¿entiendes? Pueden hacer lo mismo que hago yo, a saber cuántos hay por ahí sueltos que estarían a la altura que estoy yo. Claro. Seguro que hay muchos. Es muy interesante ver esta reflexión desde tu punto de vista, cómo cambian las cosas en función del lugar en que te encuentres en cada una de las plataformas y para mí está siendo muy interesante. Pero tampoco te quiero robar mucho más tiempo que debes llevar ocho horas de stream tú mínimo del tirón. Nos iremos a las dos o las tres, como siempre. Santomé, tío, mil gracias por pasarte. Sé que para ti, bueno, no sé si te lo imaginas, pero para mí ha sido muy importante, ¿vale? Te lo agradezco muchísimo. Eso es el problema. Aparte de eso, tú fíjate cómo me trata la gente ya. Me tratáis muchas personas y te lo agradezco mucho, de verdad, y cualquier cosa no te cortes un pelo en matarme un privado, pero es que es eso, la gente ya me está dando un trato en plan, hostia, el grande del Santomé se pasa por mi canal. Pero perdona, que eres un grande, tío, y eso no me lo discutirá nadie, eres un grande, punto. Pues ya está, te digo que si sigo así la gente va a decir, mi ma, este tío se va a pecar de humilde, mi ma, no sé qué, ¿sabes? Esto ha salido de la nada, hay mucha gente que nos apoya, la verdad que al final tienes que llamarlo comunidad y que cuando estás tan de lleno, aparte de comunidad, aunque te cueste o no decirlo, en algún momento también tienes que llamarlo familia y la reflexión de llamarlos familia es porque te están apoyando y porque es una verdad absoluta que después de 20 meses, con muchos de ellos que llevan 16, 14, 13, 18 meses, 20 meses suscribiéndose, es ya casi un familiar. Claro. Es casi como, es como, ¿has conseguido hablar con esa persona? Más que con algún primo directo que tienes en tu familia, realmente, entonces, llega un punto que, entonces, bueno, en fin, son muchas cosas, lo difícil también de estar aquí es otra cosa más y ya cierro, es los off streams. Lo duro de estar aquí, estar expuesto, entiendes, ya sea en diferido o ya sea en Twitter o en Instagram o incluso aquí, en cualquier red, lo duro de ello, creo que el problema que podemos tener todos, sobre todo los que se lo toman en serio, es lo que pasa fuera de los directos. La cara que tienes que poner, cómo vas a hablar con todos el día de mañana cuando vuelvas a dar al botón, pero eso es algo que tampoco uno puede pensar mucho si no, no abres. Claro, exacto. Bueno, Santomé, tío, muchas gracias por pasarte y estamos en contacto, tío, ¿eh? Bueno, afecta mucho y cualquier cosa me avisas, dale un saludito ahí a las cachorrinas y a la patroa. Un fuerte abrazo, crack, adiós. Salud, chao, chao. No me lo puedo creer, Santomé, tío, además que el cabrón es muy humilde, tío. El cabrón es muy humilde, muy humilde. Fijaos, una persona alcanza este éxito y se replantea con esto, mira, pues yo estoy aquí de paso y no sé qué tiempo durará y tampoco hay pa' tanto. ¿Cómo que no hay pa' tanto, tío? Un crack de las personas que estoy orgullosísimo de haber conocido. Vamos a ver, aquí tengo